Hey 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 gente aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues iniciamos con una nueva serie de survival zombie la verga se murió una rata por ahí una pilisimas vamos allá como verán más o menos ya nos establecimos en una tipostura que apareció por acá la razón por qué no grabé esto es porque no lo pensaba ser serio pero ya quedaba y también en la primera parte literalmente fueron asesinatos de los hombres pero cuando aparecimos en una isla y no nos dejaron engarrar una mierda por acá a rato muere y muere y muere nada no creo que es un genio no en serio ahora que veo a ver que revisó está comentando que podemos tradear con bueno contra alguno de ellos que no están infectados algunas cosas como las noches me estaba metiendo al estaba haciendo mi pinche intro por donde yo le dije al corredor y estoy borracho Voy a estar asomando mi chaspa Hey morro ¿Quieres drogas? ¿Qué es eso? Está cultivando hierba La verdad Lo de ahorita Está de priorizar casitas normales A la izquierda había algo Acá hay una casa Va a laggear El server mismo está medio laggeado En alternos no había como poner Ah no en serio Me acuerde, me acuerde, me acuerde Y de aquí se que las armas Aquí los 10 me corralaron Tengo que poner sus huevas Y era hecho un esqueleto de una rata Que iba a venezuelo en esa mierda caballero Que iba a venezuelo en esa mierda caballero No, no, no No, no, no No me caí No, no No, no No me caí No me caí Ve casa, casa Veme el lute se coge de allá de la derecha no hay como hacer de camas pues con las telarañas te juntas algunas y te haces es que hay un segundo cuarto arriba o no 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 es sólo el tejado ya revisen no sabe haber nada joder me 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 ha hecho que nos peguen los hombres porque es que hay aldea al frente no vamos a echar aldea de las bellas esta verga puta la muerte se me muere esto de la verga es muy mejor ser en la casa creo que por aquí llegué yo mira hasta aquí llegué loco hay un hombre que aparece hoy michael jackson la llevó que la llevó pero verga ya es chanchito que así como matarlos o no ay metenles caña ya matalos si quieres pero por aquí uno de estos uno de estos uno de estos oye pergúntale esto que se lo sobre aaaay esto que son estos? aaa es para dar las latas de sopa no ellos trabean ellos trabean bien no 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 corre 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 aaaaay pura puta loco No, me van a violar, me van a violar, me van a violar. Try nomás. Recorre Masachi, perre, corre. No se ponen vaselinas, lo peor, pelabegas. Corre que este man ha sido asesino, no sé. A la verga. Shampoo, medio. A la verga. A ver, un edificio, loco, un edificio. Bien, 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 bien. O ahorita sí, prepárate, prepárate Masachi. Verga loco, ya quiero que sea de día. O de dónde, dónde. No, falta de Cheyu. Cuenta, cuenta. O a la verga, me hizo que no estar. El otro en la aldea, eh. El espil. Cuenta, loco, vámonos, 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 putas. Que no se ve nada. Toda la retaquita. Ya rompí, ya rompí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aguanta, aguanta, como los viola, que no los viola, que no los viola, que no los viola, que no los viola. Cuenta, puta. Vamos a la... No, en la... Cuenta, quiste, ¿no? No, no, porque sí, no estás. No sigo jugando, no, 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 si no sigas. Qué malo, primero, es gay. Qué malo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asco, yo veo. Ay, que asco. Pero bueno, pero bueno. ¡Sobes! 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 ¿Sobes que me quebran? Ah, me roto. RR, RR, RR. Vamos a segundo aquí, vamos a segundo aquí. A ver, aquí en Estados Unidos, Kalev. RR, RR, RR. Toma, toma, toma. A ver, aquí ya lo que hicimos. Puta, ya se me rompió el loco. Mira, aquí hay un cofre. A la vez ahí, miren, miren ese cofre, miren ese cofre. Ahí, ahí, armas, ahí, armas. Ahí, ahí, armas. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué significa Sentry Ballet? ¿Qué significa Sentry Ballet? Masaques gay. Ni veras. Ni veras. Pero, ¿quién dijo eso? ¿Qué pinzón? No, 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 no. Ahí sonó Tiring. Aquí hay otro cofre. Aquí, aquí hay comida, aquí hay comida. ¿Qué están jugando, eh? Free Fire. Estamos jugando a violarte. No, eso no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en un edificio de Proustis, no verga puta loco aparecen hartísimos ¿Y en donde están Alex? Putas no Alex, me digas que veneno Alex Voy a dar Proustis Puta vamos a morir ¿no? Loco, 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 loco Tengo medio corazón, tengo medio corazón literalmente, tengo medio corazón Come, 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 come Pon tu cámara aquí, pon tu cámara aquí, fue yo también poner el punto de respawn por su mano Oye, ¿dónde están? Estamos aquí explorando, eran antes de tener Ya no estaban acá, estoy sin línea No, mira, ahí está el luteando, el tonso minando, fingemos que están explorando aquí Oye, ¿qué pasó que se cayó la grava? Ni vergas, loco No, no, me explotó ese pila verga ¿A la verga o que sí? Oye, espérate, espérate, espérate No No, ¿qué te caíste? No, ¿ves Alex? Corro, corro, corro para allá, corro, no, 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 corro para allá, corro para allá ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es para tapar las escaleras Ay, casi me caigo Dale, dale, dale Juicy de police a verga Ven es de puta guante guante gua No pasa Chinese, literalmente, ¿de dónde estamos? De estaero projectr central no derange ¿Qué entonces lo sigáis hablando? De estaero projectr m8 hay dos situaciones, hay explosivos hijo de puta provoco, cuidado de provocarlo no les hago daño a través de como se llama es que es video este está roto puta loco saltas o una de dos acá hay como saltar pero es muerte segura aguanta, aguanta, aguanta no se me regeneran los corazones no, no tengo todos los corazones una pistola hijo de puta corre Alex, corre corre, mucho, corre es que te va a dar palo en la terraza hay hartísimas huevadas no se van a dar el tejo y que vos has estado acá cuidado, cuidado, está en fauniendo hijo de puta, hay hartísimos ya rompí los stones y ahorita estamos seguros acá pistola, encontré, pistola, encontré dale, dale, buena, buena entre base y un cuchillo entre base oe, aquí hay una analgés como se lo quieres para para que te cubres para que te cubres no, no se dice me están cubrando ahí también bueno, bueno, no se dice me están cubrando ahí ay, cagón, que cagón Alex bueno, bueno ay, cagón ay, cagón ay, cagón no, 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 no no, no, no pero cuidado, verás que aquí hay un hueco que te puedes caer por abajo yo quiero ver esta parca te tocura que veruelo no super desconecta de si van a mover desconecta de si es de del red ay, ayuda, ayuda a romper usted ¡No tengo! ¡Puto no tengo a eso! ¡Que verga! ¡Ay! 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 Yo les llevo 3 cajas Oh, y todo se hacen allá Yo llevo los materiales para hacer picos Esa huevada ¡Oh! ¡Me falta el aire! ¡Ay! Pero yo y me muero No me infestó ¿Poto hay colgate? ¿En serio? Si, por eso te digo que unos pedían colgate A ver dónde, 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 dónde ¿Mas echaron? ¿Dónde rompo rápido? Por aquí estaba el spawn ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira! Pues no sé qué ver, será eso que se mueve ¡Ale! ¡Chao! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí sí! ¡No sé qué será! Algo se mueve y ve Ah, no, eso no es eso no ¡Mate! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Tele transporte! ¡No! ¡Ya tele transporte! Estamos peleando bien, Trek ¡Ya! ¡Filísimo! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Oye! ¡Pues me morí! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Aca se ha caído de un lugar alto! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aca se ha caído! ¡Para la espalda! ¡Para la espalda! ¡Para la espalda! ¡Pero ahora es necesario! ¡Para cumplir con lo que el corazón me ploro! Oye, aguanta, aguanta, deja. Puto loco, no tengo más armas. Oye, daño, oye, daño. Puta, hacha, hacha, colombianos, no. Yo se buggearon, mejor. Yo mejor pude. Oye, ya tira. Oye, ya tira. Oye, ¿por qué? Vamos a la escalera, a ver. Oye, ¿por qué? Ya. Puta, ya, hermano, salchis, te cayeron, te cayeron. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hijos de putas! Va a vaciar el cartucho, permiso. Aguanta, aguanta, ya los estoy empujando, ya los estoy, ya me pongo, me maté a mí. Con el pinzón, empújalo. Siéntate, siéntate, si me da el golpe de caja. Oye, un cojo, un cojo. Me encontré, a la verga, vine, vine. Lo pudo, oye. Ayudan con esto. Me caí. Me caí. Me caí, me caí. Me caí para abajo, al segundo pinzón. Sube, sube puta, güey. Ahí hay hartísimos zombies. No, 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 no. Sube, sube, sube. No, mentira, sube, sube, sube. Estoy borracio, estoy así. Puta arma de papel, pero es que tengo locos Puta loco, Alex, acá abajo, está el respawn No tengo balas Voy a abrir, voy a abrir acá, ayuden a matar, ayuden, ayuden, ayuden Voy, no muero Puta loco, ayúdenme Puta guacazo, ayúdenme, ayúdenme, chucha Oye, tapa Puta, ve, 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 masache, ve, ve, sal, sale, pa' tapar, pa' tapar Oye, que vea, que hizo Es de masache, los dejó salir Quítate, quítate A ver, cúbreme, cúbreme, pasé el tepea guacazo Oye, oye, cubran estas huevas de aquí, puto, nos vamos a cañar en cualquier momento Ya, si te mueres, ya, 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 ya no te va a gustar el deporte, hueca, eso es mucho hueva A ver, toma tu hueva Puta, se morí Puta, maldito, guacazo, ¿qué, güero? Se han caído de un lugar alto, dice Muy fan de cancel, pero el resultado Juan A ver, destruyelo, destruyelo Yo me encargo acá, de la verga Ya, 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 destruido, destruido Regresa, regresa, regresa Yo ya me encargo, ya me encargo Debajo, debajo está el... ¿Dónde está el otro pinzón? Ayuda, buscalo Mirándonos acá Ah, ya lo encontré Cierra aquí, cierra aquí Ayuda, pela verga Uy, lo te sacó, lo pienso, lo revisa, a ver qué hay A ver, si hay acá, deja los pies, te cojo Oye, me están matando Me muero, me muero, me muero Oye, guacazo, puta, blanco Yo sigo vivo, te doy Si tocas en la cama, guacazo, si tocas en la cama Solo eso quiero saber Ya, si, ya toqué la cama Sí, sí, sí es, hay ponemos, cinco mil veces que es Acá estaba el spawner Eh... Libre, libre, libre Leten, 1000, tranquilos, erotén tranquilos Toma tu espada Toma tu... Una mina he tenido Toma tu... Para qué sirven las botellas de vino Un machete Tienes que dar... Ah, a ver, las botellas de vino a maazache Es pa darle de la projected web como si les das un golpe un suami se muere automáticamente al haber putas me hubieras dicho hace rato yo dije africa desodorante es en serio vamos 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 el segundo piso segundo piso hoy pongan aquí un como se llama algo para subir bueno voy a ayudar a las escaleras donde sale el spawner de este cabrón al segundo piso el segundo piso estoy buscando oye vienen vienen están arriba salgamos salgamos luego a casa échale 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 uy lo dejo jubi ay ay yo si te voy a hacer sube sube puta me caí salgense tírense 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 por la ventana hay como uno de veinte abajo si uno tírense por la ventana me caí hijo de puta nooo no por la ventana YO DE JUEVA yeah H family me siguen a mi Guay Luten, besa huevada No sé cómo puedo caer por abajo Guay a donde me voy, Guay? No sé, me están siguiendo a mi, sale, sale afuera, sale afuera, sale afuera, me están violando puta Estoy afuera, estoy afuera yo Gracias, ya vamos a la casa Ay, ya no puedo dejar mis cosas ahí Intenten sacar los zombies, intenten sacar los zombies, ya es que hay uno ¿Cuál le piso? ¿Cuál le piso? ¿Cuál le piso? Me metieron en ceguera, loco, no veo nada ¿Cuál le piso? Ustedes te pelabagan, no se muere hoy No, iba a ser, iba a ser la técnica secreta, pero no me salió Vaya adentro de los edificios, ¿cuántos hoy? Hay mil creo Ya, segurísimo yo Qué pilas Perdón mi bro, ayuda, 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 ayuda Ay verga loco, porque está ahí altísimo Puta, perdón, se murieron, no se murieron para Billis muerto Ay, acá, acá venga, no pasa, no, se me seche Venga a pasar Acá están tus cosas, acá están tus cosas Aguanta, aguanta, puta loco, no, que verga Ya tape, ya tape, ya tape, ya tape, ya tape Ya tape, ya tape Están acá altísimos, que verga loco Che, tu madre Pero me voy a morir Joder, están aquí donde mí, ayú Fue... Wakanda Alex, Alex Haz hueco, haz hueco, puto Ahorita voy, ahorita voy Ahorita voy Voy corriendo, pero... Nooo No, Alex Puta, me chupan un huevo, esto es más, me chupan un huevo, esto es más, me chupan... ¡No! 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 Puta loco, va a ver mis cosas Que bueno, anda loco Bueno, ¿por qué tapaste? Uy, ayúdaaa, estoy acorralado Ahí es Pasa mis cosas Ay, ¿quién cerró la puerta? ¿Qué? Puta idiota Uy Estoy volando Puse mina, puse mina Puta, es un huecazo, está como el de Pijón Nooo Uy, 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 me matan, me matan Uy, corre No No, uy, loco, ahí había fuego Anda a ver tus cosas pronto Ya recuperé mis cosas, ya me recuperé mis cosas A la verga, me tomé un energy drink No, no, pija de puta Maldito esqueleto, mamá verga Uy, aléjalo de mis cosas, Mr. Harmon Espérate, espérate Pero mira, loco, es un artismo Y... Y todavía Ayúdalo, loco Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo de mis cosas No sé Vio, los distraigo, yo los distraigo, quita un Twitch Y ustedes quitan, les voy a caer ahí, Ale Ellas ya me rompieron ahí Oye Ale, usan un poquito así Si, mu, si mu Aquí no me viola Puta loco, no sé dónde estoy Ahí, 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 ahí El escudo, puta, el escudo, creo que lo de ¿Qué hay, hay? ¿Qué verdad que nos están llamando? No sé, la moza, por ahí le son ¿Qué es verdad? El escudo, velocidad, actividad, sí, fly Puta, loco, yo literalmente acá tengo todito al lado, puto de zombies Oye, vámonos, vámonos, puta, yo dije, ya, vámonos El masaje ya recuperó estas cosas, vámonos ¡Oh, verga, se me nublo la vista! Corre, corre, al frente, para el frente, para el frente, para el frente Es que al frente había ese puto cráter, loco Ahí, no Puta, me volvió a golpear, loco, pero no puedo correr O sea, no sé, estoy Vamos, 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 vamos Dale, 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 masaje, corre, corre Vámonos, 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 vámonos Pinzón, ¿dónde estás? ¿Y estas cosas de quién son? El puta, ¿quién se murió? Coge, corre, corre Recuerdame Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 chucha, te van a violar Dale, cuidado, que acá hay hueco Ay, me da, me da Pulo forma, se que sí, 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 sí No hay que sobrevivir, nosotros ya dejemos Oye, puta, Guacán, se me olvidé Ay, Diosito Santo, por la madre de Jesucristo La de verlos, ¿qué acá? No hay corre, coge Ay, Guataza, coge las cosas, que estaban afuera, salte, tírate nomás Estoy en medio mundo, güey. ¡Oh, verga! Jota, un flotador. Esa huevada te hace flotar, te va a hacer marir. No te dejarás golpear. Miren, vamos a la derecha. Ahí vi un aliado, vi un aliado. A ver, teleporte, güey, pero te agacharás. ¡Oh, veros! Critico, güey. ¿Cuál es el pingzón? Ve el caribe, pues se va a correr. Ahí acá abajo, yo. A ver, puta, Alex, ¿por eso no es la aldea que ya visitamos? Mejor. Agachita, agachita eso. Camina, camina lento, camina lento. Ya, ahorita sí vamos, vamos, vamos. Vamos, nada más. Mejor robemos, lascamos o durmamos ahí. Va de dos. Y el hermano, corre. Aguanta, 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 te trompe la verga. Güey, estoy ahogando. Este fácil se le mete, güey. Todo. Hablas, férate. Vámonos, 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 vámonos. Sí, eso, cierra la puerta. Busca una cama, busca una cama y duerme. ¿Ya se nos viene? No, mira. Ay, pilas, yo voy a poner acá mi cama, chucha. Oye. Este pirojo. Tengo dos camas, tengo dos camas. Tengo dos camas. Desde cara a ver cómo está durmiendo lo que está. Verga, ¿verga? Ya les voy a mandar una captura al WhatsApp cómo está durmiendo la verga del día. Yo no tenía algún internet. Ay, ya amanece, ya amanece los ojos, ya amanece. Vienes, rompe la cama, güey, rompe la verga. Ay, te robaste mi cama, chucha. Hijo de puta. No, verga, güey. No, ya. No, ya, güey. Guacasa, corre, guacasa. Uy, guacasa, güey, corre. Corre, güey, güey, corre. Un caballito, güey, quien tiene una montura. ¡Ja! Nada. Verga, lo mismo. Morí. Se murió, hermano. No, no, el bot se murió, dale. Por salvar la guacasa, qué güey, mano. Ay, ahora que lo dejes que lo maten. Hoy pasen mis cosas, es chorísimo, estos mans, güey. Ahí mis buen se mueren. Un casco y un pantalón, nomás. Toma, toma. A ver, yo tengo acá el esto. Esto creo que era tuyo, esto. No sé qué más era tuyo, esto. Yo no tengo nada tuyo, esto. Oye, Alex, ¿qué significa Glock 19, amo? 15, hermano. Está loco eso, para recargar este arma que está al frente. Oye, este. ¿Qué estás haciendo flotar? ¿Qué es un pillo? Mátelo, mátelo, mátelo. No, ya valiste verga, ya valiste verga. Me fui al cielo. Se quité. No, 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 no. Atájate, 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 no, no, atájate en ese árbol, ese. Oye, guacazo. Ay, guacazo. Puta, pinzamos de coger tus mis cosas. No he tenido nada. Oye, 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 vamos a la casa, vamos a la casa, vamos a la casa, nomás. Oye, guacazo, guacazo, ¿tienes tu teléfono para hacer un teleport? Sí, dame, sí, un teleport. Y bueno, gente, hasta ahí el video. Bye, bye. No, 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 no.